Saludos doctor Gabriel Martínez, estamos aquí en la en la plataforma de medicina y salud pública con el destacado infectólogo, doctor Gabriel Martínez de la Escuela de Medicina de Ponce. Saludos doctor. Hola, saludo, ¿cómo estamos? Muy bien, siempre impresionado con la cantidad de casos que seguimos recibiendo en la estadística de muertos o en las últimas horas tuvimos 13 muertos reportados y cientos de casos confirmados. ¿En qué punto estamos de la pandemia, doctor, según su análisis como infectólogo? Mira, realmente estamos entrando todavía en una fase de lo que se llama upsloping, que eso es el aumento en la pendiente, ¿verdad? En los últimos días, por ejemplo, acá en el área sur ha estado un poquito más aguantado, pero lo que estamos viendo son las resacas del Thanksgiving, de las actividades de acción de gracia. Así que estamos pendientes porque ya están empezando nuevamente a reanudarse las visitas a nivel de salas de emergencia. ¿Ah, sí? ¿Se están llenando los hospitales en su apreciación o no? Pues mira, estuvimos en las primeras, para que tengas unidad, entre octubre y noviembre, en varios de los hospitales del área sur se triplicaron los casos de COVID, tanto visitas a salas de emergencia como hospitalizados, y de la misma forma la cantidad de muertes que estaba en paralelo. Llegó Thanksgiving, paró un poquito la cosa y ahora estamos empezando otra vez a ver la dinámica nuevamente de la subida. Esto es bien importante porque las enfermedades infecciosas se mueven en forma sinusal, o sea, suben, bajan, suben, y entonces hay que ver cómo ese patrón de subida se va comportando. Bueno, doctor, cuando usted dice que estamos en la raviza de Thanksgiving, significa que todavía los casos de las elecciones no nos han llegado, o sea, el contagio que hubo el día de las elecciones y en las caravanas, etc., todavía no nos ha llegado. Sí, por eso te digo que en esas semanas posteriores a las elecciones vimos un aumento bastante dramático. El problema de esto es que obviamente esos son los casos que se venían infectando en el proceso de la dinámica de todas las actividades que se estaban celebrando preelecciones. Luego de las elecciones vuelve otra vez la parte del contagio, estimando de que obviamente son 7 a 14 días desde que uno se expone hasta que empieza a desarrollar sintomatología y puede desarrollar un cuadro clínico. O sea que básicamente lo que estamos viendo es la salida de las elecciones, entrada al área de Thanksgiving. O sea que por eso es que vemos ese sube y baja como si fuera un rollercoaster. Y las medidas que se han tomado ahora, que no son un cierre total, pero que son un cierre parcial en lo que respecta a los domingos y un adelanto del toque de queda de la noche, debe tener un impacto en lo que veremos en unas cuantas semanas, es decir, ¿debemos bajar esa curva o no? De hecho, lo que se perfila es a 14 días para tomar nuevamente decisiones, 14, 21 días para tomar nuevas decisiones a base de cómo se ven los números. Aquí lo más importante es, como siempre yo le enfatizo a todo el mundo, la conciencia social, porque por más restricciones que el gobierno haga, si no hay obviamente una fiscalización de que eso se lleve a cabo como se supone que se haga, y las personas no tienen una conciencia de que tienen que cumplir con esto y que no es solamente ellos, sino por el bienestar de todos, pues obviamente los resultados no van a ser muy impactantes y no van a hacer mucha diferencia. Si el mensaje llega y las personas toman la conciencia y la importancia de por qué es que se toman estas medidas, pues entonces podríamos ver un resultado mejor. Le pregunto, doctor, ¿usted hubiese hecho algo más radical con la orden ejecutiva? Si lo miramos desde el punto de vista de cómo se manejan las enfermedades infectocontagiosas, desde el punto de vista de control de infecciones y la parte infectológica, pues yo te diría que sí, que debió haber sido más radical. Obviamente nosotros no vivimos en el vacío, ¿verdad? Tenemos que verlo todo en el panorama o en el entorno de que hay unas actividades económicas, unas actividades sociales donde muchas personas sufren consecuencias de todas estas restricciones. Pues obviamente ahí es que viene la decisión del ejecutivo de manejarlo a lo mejor con menos restricciones de lo que tal vez deberían. Bueno, obviamente lo más importante aquí es que un organismo infeccioso, si no tiene a dónde ir, si no tiene a dónde caer, en dónde habitar y reproducirse, desaparece. O sea que si desde el punto de vista infectológico y infectocontagioso, pues obviamente una restricción mayor equivale usualmente a que no haya una vía de contagio externo, extra. Y obviamente debería deducirse en un resultado mejor. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista que la mayoría de los contagios están ocurriendo usualmente en las mismas casas, ¿verdad? En los entornos familiares. Por entonces el restringirlos a las casas no va a resolver el problema porque tienen que seguir las medidas entre ellos mismos de mantenerse a distancia, de mantener las partes salubres, de mantener la limpieza y de utilizar las mascarillas y las protecciones para que entre ellos mismos no se transmita enfermedad. Ahora, doctor, hay algunas medidas que se han tomado que en las últimas horas han sido criticadas y que alguna gente cuestiona si desde el punto de vista salubrista van a dar resultados. Los bloqueos de la policía. ¿La gente puede contagiarse en los carros? ¿Puede considerarse eso parte del entorno familiar y del entorno de amigos que puede provocar más contagios? ¿El estar metido en un tapón esperando a que la policía lo protege a uno y que venga un policía y esté cercano a uno, ¿es más riesgo o es menos riesgo, doctor? ¿Y vale la pena la pregunta? La realidad es que el principio aquí es el estar metido en un carro en primera instancia. Si tú vas acompañado o vas solo, el tú estar solo en un carro pues no debería de traer problema, principalmente porque los first responders como son la policía y el demás personal, usualmente se toman medidas para asegurarse de que ese personal que se va a exponer a otras personas no vayan a transmitir la infección. Entiéndase que a ese personal pues se le hacen pruebas de cernimiento, se les designa un equipo protectivo y obviamente se le dan instrucciones y se dan orientaciones de cómo abordar a la población en términos de la distancia requerida, de que sea un ambiente abierto. Ellos no se van a meter en el carro con la persona, ¿verdad? O sea, van a estar en un área donde hay posición del aire libre y abierto. Obviamente, pasar en un tapón, el que las personas sigan esperando para poder llegar al área de bloqueo y pasar el área de bloqueo, pues extiende un poco o prolonga un poco el contacto que tú puedas tener en tu carro si otras personas vienen contigo, que ahí es que está el problema, porque no debería pasar, porque eso es parte del distanciamiento y en un carro con ventanillas cerradas principalmente a nivel de aire acondicionado no es una forma apropiada para uno prevenir el contagio entre diferentes personas como ocurre en las casas. La policía, usted entiende que debe estar protegida, o sea, está protegida y el acceso de la policía a uno cuando lo están en un bloqueo no debe ser un riesgo para el ciudadano como hay corriente. Yo entiendo que debe ser una exposición mínima, principalmente porque la exposición primero ocurre en ambiente abierto, ¿verdad? Ellos paran el carro, pero obviamente lo van a hacer en un área donde esté ventilada, donde ellos no estén en un área cerrada. Segundo, ellos tienen que tener un equipo de protección para poder dirigirse a las personas que van a hacer el acercamiento. O sea, que yo entiendo que aparte del equipo que tienen, la orientación que hayan recibido de cómo abordar a la población es parte importante y esencial de cómo ellos, prevenir para ellos infección y obviamente el transmitir infección en caso de que por casualidad hayan sido expuestos y estén infectados. Un debate muy común y muy frecuente en estos días es la playa. La playa está abierta, no está en un lugar cerrado. Hay mucha gente que cree que si uno va con el grupo familiar con el que está en la casa, en la playa, y no tiene contacto con otra gente o se aparta bastante de otra gente y usa la mascarilla, porque la playa es segura. Volvemos a lo mismo. Todo depende en el entorno donde tú vas a estar en la playa y con las personas que están en la playa, porque en la gran mayoría de los casos no necesariamente son visitas que van desprotegidas o desprovistas de que van con amigos, de que van con otras personas de otras familias, de que van familias juntas. O sea que yo puedo responder por mí mismo en términos de cómo yo estoy haciendo mi protección y cómo yo estoy protegiendo a otras personas, obviamente con el conocimiento que tengo, pero tú no puedes necesariamente predecir cuál es el comportamiento de otras personas cuando tú no estás alrededor y con quiénes ha estado, cómo no ha estado. La gran mayoría de los casos que nosotros hemos estado viendo usualmente en hospitales, principalmente en casos de envejecientes, es exactamente eso. Personas que son jóvenes que salen a la calle, se exponen y traen la infección a la persona mayor, a la persona envejeciente a la casa. Entonces obviamente ahí es que vino la infección y el que paga la consecuencia es el que más debilitado pueda estar o el que tenga una enfermedad predisponente. Es que son muchas de las cosas que a veces no tomamos en consideración, que no es solamente uno, sino el que puede ser que a lo mejor tú seas un asintomático, pero puedas transmitir la infección eficientemente a otra persona que pueda estar debilitada y pague las consecuencias. Doctor, ha habido mucha preocupación en las últimas horas, sobre todo por casos de personas radicalmente alérgicas, es decir, estas personas muy alérgicas, y se dice que ya se han detectado casos en Europa de que estas personas pueden tener una reacción severa a la vacuna. ¿En Puerto Rico aplicaría ese mismo planteamiento? ¿Es un planteamiento que está aprobado? O sea, ¿o es una mera especulación? No, no son especulaciones. Siempre en una vacunación, las reacciones de hipersensitividad, que son reacciones alérgicas, son parte de lo que uno espera, ¿verdad? Uno no sabe, es algo que viene fuera de tu cuerpo, y cuando entra a tu cuerpo no sabemos exactamente cómo tu cuerpo va a reaccionar a eso. Sabemos que lo que se está inyectando es una secuencia genética, o sea, es un mRNA, son básicamente pares de ácido ribonucleico, que tu cuerpo a nivel celular lo transforma en una proteína, que es la proteína que le da la forma de la corona al coronavirus, ¿verdad? Las espículas que salen del virus. Esa es la proteína S. Contra esa proteína S es que tu cuerpo entonces reacciona, el sistema inmunológico formando anticuerpos. Obviamente, aunque no te transmiten a través de la vacuna la proteína, tu cuerpo la forma o la produce, ¿verdad? A partir de ese mRNA, de ese producto que te están inyectando. Y esa proteína, como saben todos, se sabe clínicamente y médicamente que cualquier proteína es lo que se llama un antígeno, o sea, que es una partícula a la que el cuerpo puede reaccionar violentamente. Hay personas que son bien hipersensitivos a diferentes proteínas, como puede ser, por ejemplo, la proteína del huevo, o puede ser algún otro producto proteico que entra a tu cuerpo, como vienen, por ejemplo, en suplementos a veces, ¿verdad? Y la persona desarrolla una alergia. Aquellas personas que ya tienen un sistema inmunológico hiperactivo, que tienen problemas con hipersensitividad o reacciones alérgicas, que principalmente son aquellos que cargan las famosas epipénolas, las plumas que son de epinefrina para reacciones anafilácticas, lo que probablemente se va a recomendar es que no deben de vacunarse. Es muy probable que también hagan alguna parte a aquellos que sean alérgicos al huevo. O sea, que yo entiendo que con la experiencia que ocurrió principalmente en el primer día de vacunación en Inglaterra, donde ocurrieron los dos casos de hipersensitividad mayor, que gracias a Dios no sucumbieron, no murieron, porque tenían sus epipén, tenían sus epinefrina. Ya con esa experiencia, probablemente el National Institute of Health y el Departamento de Salud de los Estados Unidos haga algún warning nuevo a las dos vacunas, tanto a la de mRNA de Pfizer como la de Moderna. Siempre hay que mirar que en esos protocolos, cuando se hicieron originalmente para la población que estudiaron en estas vacunaciones, antes de que le dieran el EUA, lo que se llama el Emergency Use Authorization, que muchas personas no saben lo que es y me gustaría explicártelo, se precluyeron personas con ese tipo de hipersensitividades por eso mismo, porque se sabía, pues obviamente, que esas personas pueden reaccionar de una forma más violenta. Así que yo entiendo que el Departamento de Salud de los Estados Unidos hará lo propio haciendo un warning a la vacuna y es importante que lo sepamos y eso no excluye a los puertorriqueños, porque nosotros también tenemos una población hipersensitiva bien grande, principalmente en el sur, ¿verdad? En el sur hay muchos alergén o muchas personas con asma y con enfermedades de hipersensitividad y de reacciones alérgicas. Lo que te... Esa autorización de emergencia significa que... ¿Cómo se diferencia esa de una autorización ya en firme? Ok. Lo que quiere decir es que por el grado de problema que hay actualmente con la pandemia del coronavirus, se le da una autorización de uso emergente o de uso en la población general que antecede a la aprobación oficial del producto o de la vacuna por el FDA. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía, aunque tiene el aval para uso, sigue siendo parte de un proyecto investigacional, sigue siendo parte de data que se sigue acumulando para poderle dar la aprobación final. Todas esas experiencias negativas como son esas hipersensitividades entran al profile de seguridad dentro de esos resultados de estudio que eventualmente el FDA analiza para entonces cuando saca la vacuna sacarla con unos perfiles específicos de qué población y qué población se debe de beneficiar y qué población la debe de evitar por los problemas que le podría traer en vez del beneficio. O sea, es beneficio versus riesgo. Es como si fuéramos parte todavía de un estudio investigacional. ¿Conejillo de India, doctor? Podría decirse que es conejillo de India, pero yo lo veo de otra forma, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo, como te mencioné, es beneficios versus riesgo. ¿Cuál es el beneficio de tú ponerte una vacuna que en una población que haya sido estudiado, que aunque no sea una población enorme, es considerable y no ha probado ser mayor en efectos adversos versus cómo la población grande que está siendo afectada por el coronavirus tiene efectos a corto y a largo plazo y mortalidad? O sea, que los beneficios de la vacuna sobrepasan por mucho los riesgos al que tú te puedas infectar y te puedas padecer de la enfermedad. Doctor, se había anticipado por meses que está subida en Puerto Rico y recuerdo que se dijo mucho en Estados Unidos. Está subida y va a estar mezclada con una actividad muy amplia en el contagio de influenza que ocurre en Estados Unidos. Mucho para esta época. Aquí también hay dengue. ¿Cómo se ha mezclado todo esto y cómo ustedes han manejado la situación? Ustedes los médicos. Pues mira, es bien difícil separar una enfermedad viral de otra. Obviamente, el dengue no es una enfermedad viral que usualmente envuelve la vía respiratoria en presentación original. Sí lo podría hacer a largo plazo en complicación, pero no hay forma de separar un COVID de una influenza. Ahí sí que no hay break. Las presentaciones son extremadamente similares y de hecho pueden coexistir. Ese es uno de los problemas mayores que puede ocurrir, ¿verdad? Que coexistan o coexistan con otras infecciones. Tú puedes, por ejemplo, tener una influenza H1N1 con H3N2 al mismo tiempo y encima tener una influenza B y tener el COVID. O sea, tener cuatro tipos de infecciones virales simultáneas. ¿Y qué pasa cuando uno tiene eso? ¿Se puede morir? O sea, el riesgo de muerte mayores. La probabilidad es mucho más grande porque en el caso del COVID sabemos que, por ejemplo, el SARS-CoV-2, el tipo de células que infecta a nivel pulmonar es diferente a aquellas células que infectan o que padecen de una infección por influenza. La influenza tiende a producir más mucosidad, mucho más congestión, que es algo que usualmente en el COVID no tiende a verse tan de inicio. O sea, que si tú tienes una enfermedad predisponente que te produce hipersecreciones y encima tienes la otra que es el COVID donde se afecta probablemente el intercambio o la respuesta a nivel de la célula pulmonar. Entonces, están coexistiendo dos tipos de patologías diferentes que van encaminadas a que el oxígeno en la sangre y en el cuerpo pues obviamente baje considerablemente. Así que, tener estas coinfecciones es algo que sería realmente aparatoso y bastante triste. Hasta ahora, gracias a Dios, no he visto ninguno. Sí he visto casos de influencia surgir, pero no, gracias a Dios, en coincidiendo todavía con COVID. Este es uno de los temores que se puede tener. Hemos estado teniendo días de reportes de 10, 11, 12, hasta 20 muertos acumulados en la estadística. ¿Cuándo va a empezar a bajar esto? Obviamente, la mortalidad va a directamente proporcionar a la cantidad de personas que se infectan y ahí es que viene el problema. Sabemos que no todo el que se infecta con COVID desarrolla una sintomatología severa como para llegar a sucumbir de la enfermedad, ¿verdad? Usualmente, el COVID como virus respiratorio que es un virus de catástrofe, un virus de common code en la gran mayoría de los casos, hasta en un 80, 85% de ellos se van a manifestar asintomáticos o levemente sintomáticos. El problema es el restante 15%, ¿verdad? O sea, de cada 100 personas, probablemente entre 10 a 15 sean los que le den un COVID bastante significativo y de esos, de un 5 a un 6% son los que usualmente sucumben o fallecen. Hay sitios donde la mortalidad ha sido menos de un 2%, o sea que todavía 2 de 100, pero como esto es una ruleta rusa porque no podemos especificar quién es el que se va a complicar, sí tenemos unos factores de riesgo que sabemos que usualmente cuando se infectan con el virus tiende a hacerse la cosa un poquito más difícil y obviamente eso se puede traducir en mortalidad, pero esos factores de riesgo muchas personas inclusive no los conocen que los tienen. No es poco usual, me pasa muy frecuentemente con la población joven y por eso y lo vimos al principio de la pandemia que los que me llegaban más severamente enfermos al hospital usualmente eran adultos jóvenes y cuando le hacíamos sus pruebas en el hospital resulta que no sabían que eran diabéticos, tenían unas glicosiladas en 11, en 12, tenían unas hipertensiones descontroladas, tenían problemas de cardiomiopatía que no lo conocían, o sea que todavía hay una población considerable que no saben que tienen unos factores predisponentes a complicarse porque los que saben que tienen esos factores pues se cuidan un poquito más. Deben llegar este fin de semana posiblemente la vacuna a Puerto Rico hay muchas dudas sobre de mucha gente que no quiere o que piensa que es un riesgo serio yo pienso que no y por lo que escucho de ustedes los especialistas no ¿cuánta gente se tiene que vacunar en Puerto Rico para que nosotros salgamos? Mucha gente. ¿Cuánto es el mínimo cuánto es el mínimo de gente que se tiene que vacunar? Pues mira si nos ponemos a mirar que la vacuna de influenza está de los 40 y usualmente de forma anual no llegamos a un 60 de la población para controlar brotes de influenza como por ejemplo pasó con el H1N1 y todavía sigue circulando eso más o menos tú lo puedes extrapolar a la población general o sea que con que logremos un 50-60% aunque es significativo todavía debería estar bajito usualmente lo que se llama el herd immunity que es la inmunidad en masa o en manada o como le dicen en grupo en grupo grande se ha visto que hasta que no está por encima de un 65 a 70% no se ven cambios significativos en una enfermedad infectocontagiosa como esta hay quien predice que por encima de un 15% y por eso es que Trump en las entrevistas que le han hecho ha estado alardeando ya que Estados Unidos está reportando un casi 15% de inmunidad es beneficioso pero la realidad es que si lo miramos desde un punto objetivo real desde el punto de vista de control de infecciones realmente no es significativo un 15% gracias doctor gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la oportunidad gracias el doctor Gabriel Martínez infectólogo de la escuela de medicina de Ponce gracias doctor muchas gracias bueno y ustedes nos están viendo en medicina y salud pública las noticias más relevantes de salud en Puerto Rico y en el mundo en www.medicinaysaludpublica.com y en las redes de Facebook Instagram y Twitter arroba revisa MSP síguenos y comparte la información porque la ciencia es noticia a la ciencia a la ciencia o m e síguenos